¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver cómo configurar por primera vez un celular Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Poco X3 Pro. Bueno, vamos a ver qué pantalla nos sale aquí. La primera vez que lo prendemos. Nos sale y nos dice MIUI 12, solo el suyo. Le damos siguiente, nos pide configurar el idioma. Seleccionamos en este caso Español América. O podemos ir viendo, explorando las demás opciones. Nos da Español España. Y no sé si nos da Español México o Español Latinoamérica. Lo veo muy complicado. Pero, bueno, es para explorar las opciones. Si no, dejamos esta opción que está por defecto. Español América, le damos siguiente. Y nos pide el país. Dice seleccione su región. Bueno, ya está seleccionado por defecto México. Le damos siguiente. Nos dice seleccione el teclado Gboard. Lo voy a dejar así. Y dice, bueno, teclado en braille para trackback. Ese no. Ese es para, en el caso de que tenga alguna discapacidad. Le vamos a ver al siguiente. Nos pide leer los términos y condiciones. El acuerdo de usuario. El acuerdo de usuario con Launcher Poco. Política de privacidad. Política de privacidad del Launcher de Poco. Y, bueno, nos pide leer todas estas opciones. Y ya le voy a poner ahí. He leído y acepto el acuerdo de usuario y la política de privacidad. Le damos siguiente. Nos dice, nos pide aquí, está comprobando si hay SIM. Si no, lo vamos a tener que insertar. Lo vamos a tener que insertar. Entonces, vamos a esperar un momento. Y le bajas el tipo. Ok, vamos a, para esto, para meter el SIM, vamos a extraer la bandeja que está de este lado. Extraemos la bandeja. Ahí está. Y vamos a colocar aquí el chip. Eh, ahí está. Ahí está. Ahí está. Nada más que el mío está un poco deforme, pero. Porque mi chip, como ya está viejito, no era nano. Y no era normal. Y ahora lo vamos a ingresar aquí. Ahí está. Ya ingresamos el chip. Y vamos a darle la siguiente opción, porque nos pide ahí. Bueno. Aquí lo que vamos a hacer es configurar el Wi-Fi de nuestra red. Y vamos a escribir en nuestra contraseña. Bueno. Aquí vamos a visualizar. Yo, de todos modos, lo voy a hacer que no se vea. Continuo. Tito. Porcentaje. Gato. Vamos a conectar. Se conecta a nuestra red Wi-Fi. Ya está conectado. Le damos siguiente. Se va a pasar un proceso de configuración que va a tardar un rato. Pero nos dice, aquí ya nos pide, dice, puedes transferir tus apps, fotos y contactos de tu cuenta de Google. Es decir, que si tú tienes vinculado tu cuenta con otro celular, puedes vincularla actualmente con este celular. Y todas las aplicaciones que tenías instaladas en tu otro celular, fotos. Bueno, aquí dice tus apps, fotos, contactos. Tu cuenta de Google se puede vincular o sincronizar ya actualmente con este celular. De momento, no quiero hacer esta configuración porque se puede tardar mucho tiempo. Tengo mucho tiempo ya que en el otro celular, pues sí tengo muchas cosas. Aquí ya nos piden nuestra cuenta de Google. La voy a poner. En el siguiente. Bueno, ya que terminamos de configurar nuestra cuenta, es decir, deseas descargar un número de teléfono. Ese ya nada más es, por ahorita lo vamos a dejar así. Lo vamos a omitir. Le damos a aceptar. Y en teoría, pues, está desincronizando lo que tengo en mi otro celular. Ahí dice que si deseo hacer copias en Google Drive, lo de tu ubicación y todas ciertas configuraciones, lo vamos a dar a aceptar. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque nos dice crear copias de seguridad en Google Drive. Lo de la ubicación. Lo puedes habilitar si quieres. Enviar datos de uso diagnóstico, también lo puedes habilitar. Instalar apps y actualizaciones. Ahí no te da opción, pero bueno, ya le damos a aceptar. Le damos a continuar. Y el celular ya se va a configurar para utilizarlo por primera vez. Dice que si quieres también utilizar, acceda al asistente con la frase, hey Google. Le debo a decir que hay que hacerlo más tarde. Me dice, ¿necesitas algo más? Configura una de estas opciones ahora o hazlo en otro momento. Yo lo voy a considerar que, bueno, aquí me da tres opciones. Me dice agregar otra cuenta de correo. Cambiar el tamaño de fuente. Cambiar el fondo de pantalla. Le voy a decir no gracias y que lo voy a dejar, lo voy a hacer para otro momento. Ahorita, por lo mientras, quiero ver cómo es Android 11. Iniciar sesión con cuenta Google previamente usado. Le voy a dar saltar. Omitir. Me pide aquí establecer contraseña con huella dactilar o solo bloqueo por pantalla. Puedo elegir solo bloqueo por pantalla. Un patrón o, bueno, o puedo omitir este paso para hacerlo después. Dice ajustes adicionales, la ubicación, el diagnóstico automático. Actualizaciones automáticas del sistema. Esto lo vamos a dejar ahorita por default así. Le vamos a dar siguiente. Y me dice configuración completada. Listo para disfrutar. Le vamos a dar siguiente. Y ya inició el Poco X3 Pro. Y ahí está nuestro sistema operativo Android 11. Bueno, aquí estamos con nuestro celular. Ya lo configuramos por primera vez. Aquí podemos ver que ya tiene Android 11. Aquí está la versión del Android. Android 11. Y ahí se puede ver cuando lo activamos. Podemos hacer esto. Y sale 11. Son 10 puntitos y aquí marca 11. Y creo que cuando lo sacas ahí sale un mensajito. Y luego va a salir un gatito. A ver. Ahí está, un gatito. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la funda. Vamos a hacer la funda. Es una funda transparente. Y que es específicamente para el celular. Yo siempre recomiendo usar este tipo de fundas porque, bueno, me ha pasado con otros celulares que son, por ejemplo, Motorola. Y traen su propia funda y sí los protegen. Aunque parece que no son muy buenas, pero no. En realidad sí son, sí protegen muy bien el celular. Vamos a colocarla. Me embonan perfectamente aquí la cámara. Y la parte de aquí abajo. Ahí está. Perfecto. Y ahí está nuestro celular. Ahí se ve perfectamente. Ya con la funda transparente. Ahí se ve. Ahí está. Perfecto. Y bueno. Ahí está nuestra funda. Ideal para nuestro celular. Xiaomi X3 Pro. Xiaomi X3 Pro. Gracias.